Te voy a compartir cuatro trucos para que tu casa huela siempre bien. Mantén siempre limpio tu bote de basura. Ponle una bolsa de plástico y luego ponle suavizante de ropa a unas bolitas de algodón y las pones en el bote de basura. De esta forma evitarás los malos olores. Haz esto en todos tus botes de basura. Parte un limón y coloca bicarbonato sobre una mitad y frota el fregadero. Conseguirás eliminar el óxido, la cal y desodoriza el acero inoxidable. Haz tu propio aromatizante casero. En un recipiente pones sal de grano, le agregas alcohol, le pones el suavizante para ropa que sea de tu preferencia. Mezclamos todo muy bien y listo. Para eliminar el mal olor en el refrigerador, a una mitad de limón ponle 10 clavos de olor y a la otra mitad la partimos en cruz y le agregamos sal. Con esto tendrás un refrigerador sin malos olores. Espero que este video te haya sido de utilidad. Hasta luego. Que Dios bendiga tu hogar.